¡Hola chicos! Hay un tema que Pollo les comentó en el inicio de sus videos, pero fue algo muy sencillo y no lo abordó ampliamente. Este tema son las especializaciones de patrulla. Quise hacer más énfasis en eso, porque a mí me desespera ver que mis miembros de mi patrulla no entiendan lo importante que son. Aunque hay que saber cómo y cuándo usarse. Estas cosas de preferencia tienen que cambiarse con el tiempo o dependiendo de lo que quieras hacer. No hay que dejarlas estáticas y siempre hay que adaptarse conforme progrese el mapa. ¡Ah! ¡Cuidado! Estas mejorías no se acumulan. Aunque haya cuatro mejorías iguales, solo una será la que tenga efecto. Perfecto. Pero iniciemos con la mejoría de sprint. Esta ayuda a que tu soldado corra un 10% más rápido. Sí, 10%. ¡Au, qué generoso eres! ¡Ey, barrio, fío! ¡Ya me siento flash! ¡No me verán ni la sombra! ¡Cuidadito que ahorita los despeino con mi supervelocidad! ¡Pollo! ¡Tranquiliza tus hormonas! Tal vez no te parezca mucho, pero hicimos un experimento. Aquí nuestro amigo Andy nos ayudó. En este caso Andy no tenía la mejoría de sprint y corrimos de anuncio a anuncio en la operación Firestorm. Adelantemos un poco el video para ver qué pasó. Adelantemos un poco el video para ver qué pasó. ¿Qué? ¿En serio? A lo mejor Andy se quedó un poquito atrás. Volvemos a intentarlo. ¿Ves? 10% resultó ser bastante útil, sobre todo en los mapas que son tan grandes. O para llegar antes a conquistar una bandera, o si quieres franquear rápidamente a tu enemigo. Sigo siendo flash, ¿eh? Munición. Ya ves que siempre hay compañeros de apoyo muy dispuestos a entregarte munición. Siempre están detrás de ti para abastecerte. No hace falta que les digas. Siempre habrá uno de ellos detrás de ti. Esto obviamente es cercano. Esta no requiere mucha explicación. Te aumenta un 50% la munición. Munición que tengas para tu arma principal y la pistola. Muy útil para misiones de Rambo o cuando uno de esos angelitos de apoyo está ausente. Más bien, son como buscas que me quiero aplastar. ¡Nada! Chaleco. Disminuye en un 15% el daño de tu explosivo. Aquí no te emociones mucho. Si un explosivo te pega directamente, te matará. Ya sea C4, mortero o una granada en tus pies. Pero si estás un poco alejado de este explosivo, podrías sobrevivir un poco más. Un ejemplo muy claro de supervivencia a un explosivo son las minas antipersonales o las Claymors. Aquí uno de nosotros tiene el chaleco puesto y el otro no. Pero, ¿realmente puede sobrevivir a un impacto así? Repitámoslo. Y en este caso ayuda mucho. Pero te digo, si el explosivo te impacta directamente, quedarás así. ¡Explosivos! Esta tampoco requiere una explicación muy amplia. Más bien detallar qué es lo que obtienes con esta mejoría. Aumenta la disponibilidad en número de los siguientes ítems. Claymors. C4. C4 on the ground. Plan 6 of C4. RPG. Javelins. Iglas. Y minas antitanque. Así que si te encanta destruir cosas, ¡esta es la mejoría para ti! Supervivencia. Este reduce el efecto de su presión o la mira borrosa cuando te disparan. En un 50%. Recuerda que cuando estás suprimido, tus armas prácticamente no sirven de nada. Excepto las pistolas. Son las únicas que no les afecta la supresión. Aquí comparamos la diferencia de estar bajo fuego con esta mejoría y cuando no la tienes. Tal vez la diferencia no sea significativa, pero cuando estás en enfrentamientos, de verdad que te sirve mucho. Creo que es una de las mejorías que hay que tener siempre. Supresión. Esta incrementa en un 50% el efecto de tu supresión en el enemigo. Esta especialización es muy útil como apoyo y como francotirador, pero con las otras dos clases no lo veo tan indispensable. Por lo mismo que te digo, es más probable que los mates a que los mantengas suprimidos. Granadas. ¿Y qué te aumentan las granadas, Verdo? ¡Pollo! ¡Tómate tu medicina! ¡No! Sí, te aumenta el doble tu portación de granadas. ¿Tienes una granada? ¡Ahora tendrás dos! ¡Sí! Eh... Es así de simple. ¡Dejen de verme así! Pero aquí hay cierta confusión. Si tú traes la M320 en cualquiera de sus modos, esperarías que con la mejoría de explosivos te diera más munición, ¿cierto? Falso. Solo puedes tener el doble de munición para tu M320 con la mejoría de granadas. Sí, es confuso porque originalmente pensamos en ellas como explosivos, pero recordemos que en realidad son granadas. Y bien, eso es todo chicos. Espero les haya servido para entender este tema un poco más. Recuerden, siempre utilicen otra mejoría. Sé que es un poco tedioso hacerlo, pero de vez en cuando observa qué es lo que tu patrulla está usando. Me despido. Soy Gaby. Un beso y nos vemos. Yo soy Flash. ¡Ah!